Bueno, se terminó el primer partido, Néstor, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, la verdad que muy contento. Bueno, ¿cómo viste al equipo? No, muy bien, la verdad que al principio nos costó un poquito, propio de que no conocíamos este torneo, pero bueno, después, gracias a Dios, hicimos todo el laburo que veníamos haciendo durante estos meses. ¿Le sobró un tiempo? No, no, viene bien para la idea futbolística, ellos se quedaron sin un hombre, bueno, había que laburar el partido, pero gracias a Dios nos llevamos los tres puntos. Gracias, Néstor, felicitaciones. Néstor Fernández.